Siga bailando, los nuevos de Rayos, AGM Record Trabajar en vivo, dice Y llegó el sabor Y llegó el rayo, el sabor Ándale ingeniero Tirso Tamparo Vamos Súbale, súbale En el parque de una plaza Bien pa-pa-pa-farolitos Que alumbraba las parejas cuando se daban besitos Y un muchacho enamorado que paso, paso a pasito Quiso ver todo apagado y rompió el faro, farolito Se rompió el faro, se rompió el faro Se rompió el faro, 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 farolito Pero qué sabor Se rompió el faro, se rompió el faro Se rompió el faro, 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 farolito Pa-pa-pa-farolito Fa-pa-farolito Faruli farolazo Pa-pa-farolazo Pa-pa-pa-farolito Pa-pa-farolito Faruli farolazo Fa-pa-farolazo Bóndale, Tony Se rompió el faro, se rompió el faro, se rompió el faro, faro, farolito Se rompió el faro, se rompió el faro, farolito Saludos a los médicos, hoy Chiña y todos nuestros amigos, en Miranegas Veracruz, siga bailando, siga bailando Saludos cordial, tus amigos rayos del sol Saludos también se va hasta Patagoro, estamos limpas Vamos ahí Pero mira, pero mira cómo ríe la granita papá Te lo dije, te lo dije Ándale, claro que tú